¿Qué es el Dr. Ricardo Lauzurica Valdemoros? Soy el Dr. Ricardo Lauzurica Valdemoros, nefrólogo y actualmente, bueno, desde hace años, ocupo el cargo de jefe clínico de nefrología y director del programa de trasplantes de nuestro hospital. Es una historia larga porque yo ya tengo una edad, una edad que me permite hablar de que llevo casi más de 30 años seguro en este mundo. Yo hice la especialidad en Madrid, en Puerta de Hierro, cuando lo acabé ya empecé a estar interesado en el trasplante y de hecho estuve a continuación de la residencia y antes de incorporarme aquí al hospital Yernas Trías y Puyol, mi hospital actual, estuve en la unidad de trasplante renal del hospital Necker de París, uno de los pioneros en el mundo del trasplante, durante casi un año y medio. O sea que ya digamos que desde que hice la especialidad me definí por el cambio del trasplante y me definí por el cambio del trasplante porque yo creo que es una de las subespecialidades en lo que es la nefrología más gratificantes. No curas del todo al paciente pero le proporcionas a un paciente con una enfermedad mortal una vida mucho más, con una calidad mucho más alta y probablemente más tiempo respecto a otros tratamientos sustitutivos. Esa es la gran ventaja del trasplante. Cuando empiezas las expectativas es donde te formas y donde quieres formarte realmente acabar haciéndolo siempre porque en este momento y también en mi época las cosas no han cambiado mucho en los últimos años, no es tan diferente, es decir, tú te quieres dedicar al mundo del trasplante pero no todo el mundo puede acabar en unidades de trasplante, no hay plazas para todo el mundo. Entonces mis expectativas gracias a Dios se cumplieron, es decir, yo quería hacer trasplante, me formé desde el principio en este aspecto y acabé montando la unidad de trasplante en este hospital cuando nos vinimos. La clave del éxito es, en primer lugar, y no es una historia o una frase vana, es la generosidad de los españoles que hacen que las tasas de donación, cuando las comparas con otros países del mundo, sean bajísimas. Esto no tiene parangón. Eso es generosidad y más que generosidad. Y después la organización. La organización en el mundo del trasplante que tenemos en España y que somos el modelo con el que nos siguen muchos otros hospitales, muchas otras naciones y programas de naciones del mundo, es el modelo nacional que tenemos realizado fundamentalmente a través de la ONT y que permite que en cualquier hospital, por pequeño que sea, haya gente o haya profesionales que se dediquen a la detección de un posible donante. De tal forma que todos los donantes posibles que se generan en España, o prácticamente una gran parte de ellos, son donantes que se pueden llevar a término. Este modelo, junto con la generosidad, yo antepongo la generosidad antes que el modelo, es base en el que seamos líderes desde hace más de 20 años, de mucha intimidad. Esto cada uno lo puede definir de una forma o de sus vivencias. Yo siempre digo que cuando tú trasplantas a una persona, querrías que la paciente siempre acabase acabando su vida con el riñón funcionante. No siempre es posible y que tú fueses un médico toda la vida. Yo siempre digo que ya con la edad que yo acabo de tener, yo estoy con cariño envejeciendo con muchos de mis pacientes que llevan años y años trasplantados. Desgraciadamente no todos los que se trasplantan hace 30 años viven en la actualidad. Pero sí que hay una parte importante de mis primeros trasplantes que todavía siguen vivos. Y cuando los veo en consultas, decimos, mira, estamos envejeciendo juntos. Transmites mucho. El que llevas muchos años y que ves crecer a su vida, a su familia, a sus hijos, o en el que desgraciadamente ven menos, pero con mucha más intensidad. A ver, nosotros llevamos hechos en este momento más de 2.000 trasplantes. Desde el inicio del programa, lógicamente no todos viven. La gente fallece de diversas razones. Y son muchos pacientes a los que yo he conocido, a los que yo he vivido, y no con todos puedes mantener relaciones personales. Pero sí que es cierto, con algunos de ellos, sobre todo los más antiguos, los que ya viven contigo la experiencia del trasplante en esta unidad, sí que es cierto, tengo relaciones personales. Conoces a la familia, conoces a hijos, a los que te has visto crecer también, en muchas ocasiones. Esto lo decimos todos los médicos. Yo siempre digo un poco lo mismo, pero transmito yo conversaciones también de compañeros. Los médicos, uno de los ventajas, pero también uno de los problemas a veces que tenemos es que nos suele gustar mucho nuestra profesión, y a veces nuestra diversión puede ser incluso la propia medicina, el estudiar, el leer, y esto no es broma, esto es una cosa seria. Otra cosa es que tú te lleves a casa con tu familia problemas y angustias que tú bebas aquí diariamente. Gracias a Dios te llevas muchas más alegrías que historias muy tristes, aunque lógicamente yo he visto morir a muchos de mis pacientes, pero lo que intentas es no transmitir lo que tú vives y tus angustias en casa. Sería dramático. Yo creo que no, porque si cuento una, y tengo muchas, tristes y alegres, yo estaría echando como eligiendo a mis pacientes, y a mí personalmente no me parece oportuno destacar algo o que ha sido muy triste, o algo que ha sido muy alegre, sino yo quiero imperar la normalidad. Yo hablo de, veo las caras de mis pacientes felices, contentos. Yo siempre cuento que los pacientes nuestros, si van bien, la felicidad es máxima, pero yo incluso pacientes que desgraciadamente no han ido tan bien, el esfuerzo, la dedicación, ya no mía, de todo el equipo de trasplante, que son muchas gentes, médicos, enfermeras, auxiliares, es un montón de gente que participa en esto. Yo no he encontrado, creo que jamás en mi vida, una mala cara, precisamente incluso con pacientes que desgraciadamente han ido muy mal. El esfuerzo es máximo. Pero destacar algo, puede destacar muchos, pero no una. A ver, yo personalmente pienso que estas visiones que a veces se nos preguntan a los médicos, ¿no?, de cualquier especialidad, desde un oncólogo a otro médico, claro, cuanto más contacto tienes con la muerte, más experiencias tienes esto. Yo siempre intento que sea una experiencia positiva. Lo que pasa es que, yo lo resumo siempre en una frase, he visto morirse mucha gente, gente aparentemente muy fuerte, en vida, y muy débil con la enfermedad, y viceversa. Gente muy débil, aparentemente, en su vida cotidiana, y fortísima a la hora de encarar un problema médico. Esto lo resumo con que mi visión es que, desgraciadamente, cada paciente es cada paciente, y cada persona afronta de una manera diferente la enfermedad, y cuanto más grave se está, peor. Siempre aspiras a que la enfermedad, o en que tengas una actitud positiva, fuerte, potente, porque el curso de la enfermedad será mejor, seguro. Pero es muy difícil, insisto, no hay una personalidad propia de la gente, y eso es lo que me han enseñado los pacientes, no hay un paciente igual que otro, respecto a la vida, o cómo vives, o cómo encaras la enfermedad y la muerte. No es exactamente... el proceso de donación, tienes que darte prisa, pero no es una urgencia vital. A veces sí, cuando a lo mejor el paciente que está en muerte cerebral se inestabiliza y tienes que ir más deprisa. Pero habitualmente te da tiempo para que las entrevistas, la preparación de la entrevista, la reunión con la familia, sea lo mejor, lo más pausada y lo más delicada posible. Tú no puedes coger a una familia y en esta situación tan dramática hacer una cosa rápida, sin pensar, sin meditar, tienes que cuidarlo todo mucho. Y las cosas se van avanzando probablemente de forma progresiva. El trasplante en España ya es un hecho, el éxito del trasplante y de la donación, que incluso mucha gente o mucha gente en España ya te facilita el hecho. Es decir, cuando ya hablas de una situación tan delicada de un paciente o de una persona concreta, de un familiar concreto, ya hay mucha gente que te habla incluso de la posibilidad de donar lo que sí hemos pensado. Es decir, todo es mucho más fácil. Pero sobre todo tiene que ser eso. Es decir, tranquilo, con cuidado, con mucho cariño, de una forma muy delicada, porque efectivamente hay veces que prácticamente la familia no se ha hecho a la idea de que su familiar, el hijo, el marido, el esposo, el padre, acaba de fallecer o ha fallecido, está en proceso de muerte cerebral, cuando tú entras a continuación a hacer una petición de este calibre. Delicadeza y mucho cariño. Desde que tú tienes, desde que un paciente, posible donante de órganos, entra en una unidad de cuidados intensivos, que es allí donde los generas habitualmente, puede ser también una unidad coronaria, es decir, una unidad de vigilancia intensiva, como potencial donante, hasta que llega el proceso final, ya no solamente de la donación, de la extracción, del trasplante final, nosotros hemos calculado que pueden participar de una forma más directa o más indirecta, pues 50, 60 personas. Si la extracción es multiorgánica, de varios órganos, pueden participar hasta más de 100 personas. Coordinar todo esto no es fácil, y necesitas entrenamiento, de tal forma que cuando tú empiezas una unidad de este tipo, pues siempre tienes una fase de enseñanza, precisamente para este tipo de procesos. Después las cosas van más rodadas, pero coordinar a veces a 100 personas no es sencillo, es un proceso que dura horas. Horas, que además en ocasiones tienes que ir deprisa, no con una urgencia vital, no es decir segundos ni tal, pero tienes que ir deprisa, no puedes diferir las cosas. Pues no es fácil, pero entrenamiento a veces. Sí, pero las cosas en medicina, como en otras profesiones, el punto de rutina que tú haces en muchos procesos, eso está bien. Después tienes cargas emocionales en momentos muy determinados y muy concretos, pero de tal forma que casi todo el proceso en sí está protocolizado. En medicina cada vez tenemos más protocolos médicos para enfermedades, para procesos médicos, para muchas cosas, incluido para el hecho de una donación y de todos los pases que tienes tú que seguir. Hay momentos en que tú eso no lo puedes protocolizar. La entrevista familiar tú no la protocolizas, te tienes que entrevistar y tienes que tener tus características especiales. Pero todo después el proceso, que es muy largo a veces, y que haces que intervengan muchas personas, eso generalmente lo tienes protocolizado. Eso lo intentas hacer de forma rutinaria. A veces la forma rutinaria, es decir, el protocolo, seguir el protocolo es lo que da mejores resultados. Que sigamos así. Es decir, que somos un país muy generoso, que sigamos siendo tan, tan, tan generosos y más. Que eso sea lo ideal. Y que en este momento nos tenemos que mantener en estas cifras, en este éxito y no dormirnos. Porque a veces mantener un éxito que es de tanta, tanta, tanta gente, es a veces más difícil que los primeros pasos de seguir creciendo. Y nosotros, desde hace más de 20 años, lo estamos consiguiendo año tras año. Pero además con mejorías sucesivas. Estamos incrementando el número de donantes cada vez. Estamos investigando en los donantes. Haciendo que los donantes cada vez más límite puedan ser donantes y servir para trasplante. Mantenernos. Es muy importante. Mantenernos. Mantenernos. Mantenernos.